Nocturna más no funesta. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de Mercero Doreda, que es una autora catalana. Ella nace en Barcelona el 10 de octubre de 1908 y muere en Girona el 13 de abril de 1983 de cáncer hepático. La autora incursionó en muchos géneros, incluyendo poesía, teatro, cuento y novela, e incluso luego de su muerte se descubrió que era pintora. Sus padres eran amantes de la literatura, del teatro y de la música, lo cual influyó en su crianza. Sin embargo, solo asistió a la escuela primaria por dos años en dos escuelas católicas diferentes. El abuelo de Rodoreda, Pérez Gurgüí, había trabajado como redactor y le inculcó a su nieta el amor por la lengua catalana, así como por las flores, que es un motivo que se va a ver en toda su obra. Cuando tenía 5 años, Rodoreda actuó por primera vez en el teatro, así que pensemos que era una niña bastante inteligente. Durante su infancia, leyó sobre todo autores catalanes clásicos y también contemporáneos a la época. Cuando tenía 20 años, Rodoreda se casó con su tío, Juan Gurgüí, quien era 14 años mayor. Polémico. Debido al grado de cosanguinidad, hubo que pedir una dispensa papal. O sea, literalmente le tuvieron que pedir permiso al papa para casarse. Esto me pareció un montón a mí. Gurgüí había hecho una fortuna en Argentina y gracias a ello vivía incómodamente en Barcelona. Sin embargo, Rodoreda quería ganar su propio dinero y no depender económicamente de su tío marido, por lo que empezó a escribir profesionalmente. En su casa dice que había un palomar a donde iba a escribir, y esto tenganlo en mente porque en la novela es muy importante que hay un palomar. En el año 1931 es proclamada Segunda República en España. Ese mismo año, Rodoreda toma clases con el lingüista del Fíndal Mau, que le incentiva a escribir y publicar sus textos. En 1932 publica su primera novela, Soy una mujer honrada, que ganó el premio Joan Kreitzels en 1933. En ese mismo año comienza a escribir para la revista Clarisme y forma parte de la Asociación de Prensa de Barcelona. En 1934 publica su segunda novela, De lo que no se puede huir. Después de escribir esta segunda obra, Joan Puig y Ferreter, director de ediciones Proa, la visitó y se interesó para publicar su próxima obra, Un día en la vida de un hombre. A partir de este momento, Rodoreda ingresa en los círculos literarios y se codea con autores reconocidos, publica nombrosos cuentos y otra novela. Así que podemos ver que era muy prolífica. En ese momento estalla la guerra civil en España y ella deja a su marido, algunos teorizan que por su amante Andrés Nin, que fue detenido, torturado y asesinado luego por agentes de la policía soviética. En 1939 se exilia a Francia creyendo que sería por poco tiempo dejar a su hijo con su madre. Si bien ella no era una combativa política, sí le aconsejaron que se fuera porque había participado en revistas de izquierda y en ese momento era por precaución más que nada. Y también, bueno, había fomentado la lengua y cultura catalana por su origen y hay que tener en cuenta que en el franquismo estas lenguas fueron prohibidas, ¿no? En 1940 tiene que huir de París por el avance de los soldados alemanes y se van a pie hasta Limogues, otra región de Francia. Ella viajaba con otro escritor, Armando Viols, con quien se rumorea que también era pareja. Oviol fue detenido y trasladado a un campo de trabajo forzados y ella se quedó sola. Rodorea entonces consigue que lo envíen a Burdeos y allí los dos se instalan, donde ella comienza a trabajar como costurera. En 1946 logran regresar a París y en 1947 consigue trabajos otra vez en redacción. En 1945 aparecen los primeros síntomas de una enfermedad, un parálisis en el brazo, lo cual le impidió la escritura demasiado extensa y en ese periodo se dedicó mayormente a poesía. Mercé y Armand se trasladan después a Ginebra, donde vivieron varios años. Allí ella escribió La Plaza del Diamante, la novela de la que vamos a hablar hoy. Esta fue su primera obra traducida y es considerada la novela más importante de la narrativa catalana de posguerra. Así que dato no menor. Durante este periodo también ella escribe La Calle de las Camelias y la colección Mi Cristina y otros cuentos, que les recomendamos mucho. En 1971 murió su pareja, Oviol, si ella regresa a España, donde vive con sus amigas. Allí escribe Espejo Roto, que es considerada su mejor obra y en 1983, como había dicho Sofi, falleció por el cáncer. Y así que vemos que incluso si no hubiera escrito nada, tuvo una vida que da para 800 películas. Bueno, entre sus principales influencias se señala a Marcel Proust, sobre todo por cómo ella retrata el paso del tiempo en las novelas, en lo que vamos a ver ahora en La Plaza del Diamante, y la imposibilidad de volver hacia atrás y recuperar el tiempo perdido. También su pareja, Armando Viols, fue una influencia en su vida. Joan Sales, Virginia Woolf, de quien hemos hablado, que, bueno, por el movimiento modernista y por el tipo de novela psicológica que escribía Virginia Woolf, que influyó mucho en la sintaxis y en el estilo de Rodorea. También Thomas Mann y una autora muy importante que tiene un seudónimo, que es Víctor Catalá, pero su nombre real es Caterina Albert, que escribió una novela que se llama Solitud, que también es súper interesante y se nota también la concordancia, no solo porque ambas se escriben en lengua catalana, sino también por el tipo de literatura que les interesa, se nota. Tal cual. Y aquí traíamos una polémica, porque Mercer Rodorea en entrevistas ha dicho que ella no se consideraba feminista, y le preguntaban, como, bueno, si tus novelas tienen protagonistas mujeres que son tan decididas o que retratas como cuestiones tan fuertes relacionadas con la feminidad de la mujer, como, si vos te considerabas feminista, y ella esto decía, absolutamente no. Bueno, entonces nos llamó la atención, sobre todo teniendo a Virginia Woolf como una de sus influencias, ¿no? Tal cual. Pero, bueno, quizás lo que teníamos nosotros que tener en cuenta es como que el feminismo, lo que nosotros entendemos hoy por la palabra feminismo, quizás no era lo mismo en España en los 70, donde, bueno, ahora vamos a hablar un poco del clima de época, pero claramente se vivía otra cosa totalmente distinta con el género, con la sexualidad, con los roles de la mujer. Tal cual. Y no había, tal vez, tanta literatura feminista, tanta extensión de las corrientes y de las teorías. Sí, me parece como que también hay una cuestión de que toda esta cuestión de la crítica literaria feminista, también, y la crítica más teórica feminista, estaba más en auge en otras zonas de Europa, ¿no? Especialmente en España. Estaba como recién por ahí iniciando en España, mismo también en Latinoamérica, entonces por ahí lo que estaba más en crudo no era aceptado por el común de las mujeres, ¿no? Era como más algo radical, por decirlo de alguna manera. Y todas las otras corrientes se fueron como uniendo luego, ¿no? Sí, por ahí como en esa época lo que más se conocía eran las feministas estadounidenses. Tal cual. Estaban ahí como bien luchando por los derechos. Y las francesas, pero bueno, sabemos, ¿no? Con todas las polémicas que hay con las feministas francesas, entonces me parece que es como un gesto también decir como yo no soy feminista. Como no se identifica con esos grupos por ahí particulares. Bueno, para dar un poquito de contexto histórico, ¿no? Tenemos que tener presente qué fue, ¿no? La guerra española, qué pasó. Fue un conflicto bélico, obviamente, que se desencadenó en España tras el fracaso parcial del golpe de Estado del 17 y 18 de junio de 1936, que fue llevado a cabo por una parte de las Fuerzas Armadas contra el gobierno de la Segunda República. Por un lado, luchó el bando republicano, que agrupaba distintas corrientes de izquierda. Estos habían proclamado la Segunda República y, por otro lado, un gobierno democrático en sustitución de la monarquía. Y luego estaba al bando de los sublevados, que liderado por Francisco Franco, que luego va a ser el gran dictador de España, ¿no? La guerra dura de 1936 a 1939. La novela lo que nos presenta es la situación previa a la guerra y también narra el durante y el después. Los republicanos pierden la guerra y se instaura entonces la dictadura de Franco hasta su muerte en el año 1973. O sea que fue súper extensa. Si bien la novela se sitúa en ese periodo histórico, nunca se narran explícitamente los hechos bélicos. La guerra está como de fondo, ¿no? Está siempre presente, pero si bien impacta en la vida de los personajes, no es que la protagonista o los demás personajes se sienten a decir estamos en guerra, ganó el bando de Franco y demás. Sí, es algo como que está desde un comienzo se siente el clima, ¿no? Tal cual. Y lo que va a ocurrir, pero no se lo menciona y luego una vez que estalla es casi como que se lo diera por sentado, ¿no? Tal cual. Está pasando algo, pero no voy a decir que está pasando porque se supone que todos sabemos, ¿no? Exacto. Eso es muy fuerte y está logrado de una manera que a mí me parece excelente. La Colometa, que es nuestra protagonista, Natalia, es una mujer estoica, ¿no? Frente a toda esta situación, al contexto histórico, no es que no le importa, pero parece como una mujer que no puede expresar lo que siente, ¿no? O sea, sufre y le pasan un montón de cosas, le pasan todas, vamos a decir, pero nunca dice la estoy pasando mal, quiero que termine la guerra, quiero que vuelva mi marido y demás. Y es interesante, digamos, porque es una novela psicológica, justamente como decíamos, entonces todo el tiempo estamos viendo el monólogo interno, pero como decías vos, no lo dice a los personajes, sino que nosotros como lectores por ahí tenemos acceso. Igual así todo, nunca lo dice explícitamente, sino que lo inferís por todo lo que va pensando. Bueno, y en este sentido, lo que nos preguntábamos nosotras es cómo, ¿qué tanta gentividad tiene este personaje? Porque es un personaje muy pasivo, como que parecería que esto, que las cosas le ocurren y ella más o menos que reacciona, pero a veces no tanto y en cambio en otras situaciones sí tiene que tomar una acción específica. Entonces, también lo mismo veíamos con su matrimonio y con la elección de casarse con Kimet, que, digamos, ella estaba de novia con otro chico, con Pere, y luego decide casarse con él. Y esto parecería ser súper importante porque es como una decisión que toma ella que le va a impactar por el resto de su vida, pero al mismo tiempo es como que, bueno, como que se casa porque estaba ahí y no se sabe muy bien. Tal cual. Es como una situación muy de, bueno, estaba con el Pere y de repente aparece Kimet y me dice que se quiere casar conmigo y al fin de semana siguiente está comprando el traje de novia. Como que nunca tenemos esa perspectiva sentimental de, bueno, no elijo al Kimet porque, no sé, me gustan sus cejas, qué sé yo, podría haber cualquier razón, pero digo, como que ella nunca lo dice eso. Ella misma admite que no sabe qué hacer en el mundo, entonces como esto de, bueno, ante la situación de no saber qué hacer mejor que otra persona me diga qué hacer. Sí, es un poco como esto de dejarse llevar y al mismo tiempo, bueno, si tengo un marido por ahí me puedo orientar un poco. Tal cual. Y también parecería como que es él el que la elige, ¿no? Porque es una de las escenas más importantes, la del comienzo de la novela donde están en la Plaza del Diamante que hay como una especie de fiesta y viene él y la saca a bailar y como que parecería que es ese momento, bueno, ya está decidido que se van a casar. Sí, parece empezar como con una historia de amor, ¿no? Como uno cuando ve las películas que aparece este muchacho y ve a la chica y dice vos vas a ser mi esposa y vos te quedas como dale flaco, dale, tan creído vas a ser y después termina siendo el amor de la vida del otro y como que parece empezar esa situación pero desde el lado de la colometa no se siente así, no se percibe de esa manera, se percibe más como bueno, apareció el Kimet y me voy a casar. Claro, y encima esto es como uno de los lugares centrales claramente porque el título de la novela es la Plaza del Diamante entonces nosotros decíamos como ¿por qué elige este lugar? Siendo que no pareciera tener una especial sentimentalidad para el Kimet o para la Plaza del Diamante pero bueno, parecería ser que este lugar muestra distintas facetas de su vida, como al comienzo la vemos a ella siendo bastante joven que trabaja en una panadería y esto que se va a casar con el Kimet y hasta el final de la novela ella regresa a la Plaza del Diamante y la recorre pero con otra perspectiva. Tal cual, sí, bueno, como decíamos entonces las vivencias de la Colometa no se encuentran en el frente de batalla es decir, ella se va a quedar en su pueblo mientras que son los demás personajes los que van a participar de la guerra más que nada su marido como decíamos el Kimet y los amigos de su marido que también termina siendo sus amigos y queríamos hablar un poco de los roles de género en la novela porque en principio nosotros tenemos esta situación bastante típica que vemos en muchas películas o libros en los que la guerra está de fondo que el marido se va a la guerra y la mujer se queda atendiendo a los hijos entonces queríamos hablar como bueno, si esto es un estereotipo o si abre distintas situaciones que son las que vemos en la novela que también es como tener la perspectiva de esa interioridad de qué le pasa a ella con esos hijos de qué duro es mantenerse no por decir qué duro es mantenerse porque no hay un hombre en casa sino qué duro es mantenerse en este contexto político en el que todo se derrumba en el que hay hambre pobreza y todos están en la misma Sí, es como digamos los roles de género de la época quizás como que la colometa estaba un poco más de acuerdo a lo que se esperaba de una mujer en aquel momento y sin embargo aparecen otro tipo de mujeres porque de hecho en el bando republicano pelearon muchas milicianas que eran digamos las chicas que se unían al ejército y ella tiene una amiga que es miliciana entonces digamos está esta otra alternativa y este otro modelo de mujer sin embargo eso no es lo que ella elige Exacto sí, mismo nosotros cuando charlamos acerca de esto decíamos como que bueno en estos contextos de guerra suelen surgir un montón de posibilidades de ayudar si uno no está en el frente de batalla como le ocurría a las mujeres las milicianas iban al frente de batalla pero también había centros de salud clandestinos entre comillas o juntaban comida ayudaban a los heridos y demás y ella o sea su pasividad creo que hace de ella una persona que simplemente sobrevive durante todo este contexto Claro y esto que decías de la cotidianidad también es interesante porque justamente me parece que podríamos decir en cierto punto que es subversiva la novela porque demuestra otra realidad que no es la que se cuenta generalmente cuando se habla de la guerra Exacto entonces si pensamos por ahí en películas bélicas como que la imagen que tenemos es más de la guerra en sí misma de los soldados luchando hace poco salieron como varias películas sobre esto como 1917 o un perque y en cambio esto lo que demuestra es como bueno qué pasaba con toda esa gente que se quedó ahí y que como que tenía que estar bancando todo este periodo en la inacción total y que eso está muy presente también en el estilo literario de ella es como esto que decíamos del tiempo del paso del tiempo y ella no puede hacer nada para detener que siga ocurriendo la guerra que se vayan muriendo los amigos todo lo que le va ocurriendo Sí y también que no puede hacer nada al respecto de su situación porque está bien el marido se fue pero ella sigue siendo una mujer que como sabemos era muy distinta la época a lo que es ahora y mismo lo que vemos mucho en la novela es cuánto a ella le cuesta conseguir trabajo siendo que trabaja en una panadería luego tiene que trabajar como servicio digamos en una casa de gente rica después la echan después la tienen que ayudar a conseguir otro trabajo como que siempre está saltando de un lado para el otro porque su objetivo digamos es ese es cuidar a sus hijos y mantenerse viva y todo se complica constantemente Sí en relación con los hijos uno de los peores momentos de la novela para mí es cuando tiene que decidir si lo va a mandar a una especie de colonia que era como un lugar donde juntaban a los chicos y les daban de comer básicamente y los tenían ahí porque era literalmente imposible para la familia mantener a los chicos y ella tenía un hijo y una hija entonces decide mandar al nene varón como para poder ella ocuparse de la nena y el momento en el que tiene que decidir eso es como bueno tiene dos alternativas o el nene lo manda con un montón de desconocidos por un periodo indeterminado de tiempo y el nene la pasa muy mal porque vuelve evidentemente como un poco trastornado o lo dejo acá y se me mueren de hambre los dos nenes entonces esa decisión es súper difícil y ahí es donde se manifiesta me parece su agentividad ¿no? Sí las imágenes que ella presenta de los hijos son tremendas realmente mismo cuando ellos están en esta situación que parece que ninguno de los tres se puede llevar comida a la boca porque básicamente no hay todas estas expresiones del cuerpo de los chicos como de que las costillas les van a quebrar la piel y los ojos hundidos y demás son como muy explícitas y crudas del contexto Sí y acá nosotros nos acordábamos de unos cómics que leímos hace algunos años que se llaman El arte de volar y El larrota de Altarriba y Kim Altarriba es el escritor y Kim es el dibujante que también se sitúan en este periodo durante la guerra civil española y justamente el primero de ellos es El arte de volar y trata la historia del padre entonces habla como de el que se va a la guerra y está en el frente de batalla toda la acción del que se escapa de su pueblo mientras que la segunda parte de El larrota narra la historia de su madre que al contrario no tiene una vida emocionante sino que su vida era trabajar en servicio trabajaba en una casa de plata después se ocupa del hijo va a la iglesia como esa era su vida y desde los títulos digamos El arte de volar y El larrota como que te da una noción de lo que se esperaba de uno y de otro me parece que la novela capta muy bien toda esta situación si además esta cuestión de como bueno todo el tiempo hay que seguir adelante y como la vida sigue y nosotros tenemos que seguir encargándonos de las cosas mundanas que no son solo cuidar a los hijos obviamente o tener un trabajo sino también como bueno lo que vemos en la novela que ella sigue charlando con Enriqueta que es su referente así como más materno que ella tiene en la novela porque su madre murió cuando ella era chica y también tener presente qué es lo que sucede en el pueblo entonces me parece que es un contraste que está muy explícito marcado y todo esto con el pensamiento ya de por sí doloroso de que el Kimet no se sabe si va a volver Bueno y en relación con la cuestión de género encontramos una bella cita de Primo de Rivera que era una figura importante del bando sublevado y él decía lo siguiente La misión natural asignada por Dios a la mujer es la maternidad a este fin natural hemos de subordinar cuanto haya y cuanto nosotros queremos hacer por ella es decir que su fin histórico lo cumplirá sin apartarse del fin natural que Dios le ha señalado y el cumplimiento de este fin acumulará méritos de vida eterna para salvar el alma el fin natural exige que la mujer tenga un organismo apto para su función y una manera especial de reaccionar psicológicamente un montón salgamos a romper todo o sea esta era como digamos lo leemos ahora y nos parece como algo terrible pero esta era la idea más extendida sobre la mujer sobre lo que era lo que tenía que hacer y su rol en la vida que era tener hijos y si no tenías el organismo para eso bueno o no eras mujer o no servías básicamente hay que tener presente que como esto que decíamos si bien había algunas mujeres que desafiaban estos roles estrictos como podemos poner el ejemplo de las milicianas la concepción general era esta o sea que la mujer tenía que casar tener hijos y si los hombres iban a la guerra la mujer se tenía que quedar a cuidarlos y la guerra moral franquista hizo que todos estos conceptos se extiendan a nivel familia a nivel matrimonio a nivel mujer sobre todo por la presencia del catolicismo y de todas estas ideas en cuanto a la moralidad si pensemos que del bando republicano había muchas corrientes de izquierda donde quizás el rol de la mujer por ahí se podía subvertir un poco más si bien tampoco exageremos no era para tanto pero sí por ejemplo había muchos bandos de izquierda que eran ateos entonces ahí no tenías esa moral cristiana tan rigurosa y algo que nos pareció gracioso es que nos acordábamos de que había un programa de radio que se llamaba el consultorio de Elena Francis que se dio durante la época del franquismo y era ese como estereotipo de mujeres que llaman a consultar sobre un problema y la señora a la que les responde tal cual pero digamos los problemas y las respuestas eran como una cosa muy ridícula porque ya como amiga date cuenta me acuerdo uno que habíamos escuchado que era una mujer que llamaba diciendo que le parecía que su marido era homosexual y el consejo y el consejo era medio como bueno debes estar fallando vos tenés que recibirlo con la comida y con todo para que él te quiera y era igual no lo puedo creer o sea sí lo puedo creer pero no lo quiero creer y en relación con esto pensábamos la situación en Argentina como contrastaba y que había autoras por ejemplo Alfonsina Storny o María Elena Walsh que en los diarios parodiaban este tipo de discursos exacto hay una columna que tuvo Alfonsina Storny bajo el seudónimo Tao Lao que ella lo que hizo fue justamente esto parodiar todos estos discursos por ejemplo la perfecta manicura o la perfecta dactilógrafa y ahí tomando este discurso masculino ella dice bueno la perfecta dactilógrafa tiene que ser con unas pintadas tiene que venir con vestidito y no tiene que saber ortografía porque eso no importa entonces como estas eran las contrapropuestas que había y que desde una ironía también disrompían un poco esta cuestión claro pero digamos en España también era difícil por todo el clima represivo de la dictadura sí tal cual o sea no solo impactaba en si eras partidario de Franco o no sino en lo social que también obviamente es político entonces todas estas cuestiones como la homosexualidad la identidad de género roles de género eran cosas que no se podían debatir tan públicamente como en otros lugares no obvio venían con su precio que era como bueno la represión o el exilio o bueno sí fusilamiento y demás o bueno las mujeres milicianas claramente no es que iban al frente de batalla y la pasaban bomba o sea si las encarcelaban no las tenían en un lecho de rosas claramente o sea era como posicionarse era pagar un precio también importante por las ideas y eso era lo más terrible bueno y en la novela lo que vemos es que la señora Enriqueta la vecina como mencionamos hace un ratito es representante de esta mentalidad un poco más conservadora más católica y hay un momento en la novela donde la amiga de la colometa Julieta le dice que pasó la noche con un chico en una casa abandonada porque bueno por la guerra evidentemente muchas casas se quedaban abandonadas y que se probaron la ropa de la gente y que se yo y cuando la colometa se la cuenta a la vecina en plan divertido se escandaliza diciendo que estas mujeres no tienen vergüenza que cómo va a pasar la noche con un muchacho y todo esto que la colometa como que le pareció medio tranquilo entonces bueno ahí vemos el tema de la sexualidad y de cómo esto estaba totalmente reprimido no se hablaba claramente no había ESI no había educación sexual y las mujeres no tenían ni idea de lo que de lo que se iban a topar hasta el día de su boda si esto lo vemos en la novela con una situación muy graciosa cuando la colometa narra que le sucedió a ella en su noche de bodas que ella tenía mucho miedo de estar desnuda frente al quimet y vamos a leer una cita del por qué ella dice en mi rincón yo tenía un miedo muy grande y cuando ella estaba dentro de la cama para darme ejemplo como dijo me empecé a desnudar siempre había tenido miedo de que llegase aquel momento me habían dicho de que se llega él por un camino de flores y que se sale por un camino de lágrimas y que te llevan al engaño con alegría porque de pequeña había oído decir que te partían y yo siempre había tenido mucho miedo de morir partida las mujeres decían mueren partidas el trabajo empieza cuando se casan y si no se han partido bien la comadrona las acaba de partir con un cuchillo y con un cristal de botella y se quedan así para siempre o abiertas o cocidas y por eso las casadas se cansan antes cuando tienen que estar un rato de pie y los señores que lo saben cuando el tranvía es demasiado lleno y hay algunas que tienen que estar de pie se levantan para que se sienten y los que no lo saben se quedan sentados y cuando eché a llorar el quimet sacó la cabeza por encima del emboso de la sábana y me preguntó que qué me pasaba y le confesé la verdad que tenía miedo a morir partida bueno queríamos leer la cita completa ya sé que es un poquito extensa para dar por un lado un primer acercamiento a como escribe Rodoreda pero por el otro porque es una parte excelente y refleja muy bien esto que decíamos no había realmente conocimiento para las mujeres de qué era lo que sucedía por una cuestión de educación más que nada si esto o sea la imagen de la mujer partida es como buenísima en la novela porque digamos en cierta medida a ella le ocurre esto de quedar partida pero no físicamente evidentemente no por lo que le ocurre en su noche de bodas y toda esta imagen es como muy tierna en el sentido de como no entiende qué está pasando ni qué va a pasar y además a mí lo que más me gusta es que después cuando ella dice esto al quimet el quimet se hergué y la carga y le cuenta algo peor como para que ella tenga más miedo todavía si le dice como la reina no sé cuánto murió así tal cual entonces es como que avala el discurso que ella tiene que obviamente es mentira y es muy gracioso porque en vez de tranquilizarla la aterroriza aún más si vemos acá también bueno la excelencia del estilo hay una parte que me encanta cuando dice esto me habían dicho que se llega él por un camino de flores y que se sale por un camino de lágrimas es maravilloso dulce amargo ahí está para volver con los desafos y bueno cuando ella le pregunta a la vecina como que que iba a pasar como que ahí también ella le dice esto como de que las mujeres se morían partidas tal cual no es que la calma sino que le dice algo peor y después cuando parece que después de que esto ocurre como que ella dice que hablaba con su vecina y que ella quería preguntarle como cómo la habían ido en la noche de bodas y ella no se animaba a contarle como de nuevo todo este encierro que está opresionando y no se puede hablar de estos temas exacto sí que ya de por sí de hecho a ver la colometa es como reservada pero ante esta cuestión un poco más chismosa que es sana en la juventud como el no poder tampoco ponerlo en palabras ante una persona con la que tiene confianza porque como decíamos Enriqueta así como anticuado no es una persona que la acompaña durante toda la novela y o sea que tiene una relación muy cercana y no poder hablar de mujer a mujer digamos de estas cosas es como la pobre colometa bueno y ahora vamos a tocar un punto que es un poco polémico sí vamos a hablar de Kimet que es el marido de la colometa el primer marido porque acá el estudio se encuentra dividido el estudio la producción está dividida este en si nos cae bien o mal Kimet yo lo detesto o sea me cae muy bien Kimet no lo detesto y encima yo lo detesto desde el primer desde el momento uno o sea no es que lo odio o sea hay como muchos momentos en la novela no vamos a spoilear en los que uno puede decir bueno dale flaco tipo leete un hilo de twitter pero yo desde el principio me cae re mal me parece un altanero un egocéntrico no me lo fumo a mí me cae bien porque siento que es una persona muy divertida muy espontánea que te puede salir con cualquier cosa en cualquier momento lo cual también tiene su su perjuicio como veremos con el problema de las palomas pero digamos es como un chico que es todo lo contrario que Colometa porque Colometa la ves ahí toda calladita reservada que no sabe muy bien qué hacer y Kimet es como toda acción como te llevo a moto a pasear a la costa me llevo a beber a andar en moto y la Colometa se cae medio escandalizada contra todo esto pero me parece que es como un buen balance en la pareja sí como balance me parece que está bien pero yo como te charlaba el otro día no sé si esto se puede decir por ahí me censuran que yo y tengo un argumento lo veo a Kimet como un dolor de ovarios literalmente o sea Kimet es dolor de ovarios y que además él mismo representa dolor porque como vemos en la novela está muy presente este tema de los dolores corporales de Kimet porque primero tiene como un dolor de rodilla después tiene una cuestión así como intestinal que lo tienen que operar y también como mucho dolor al respecto entonces para mí él representa el dolor como insoportable de estar en un matrimonio así ¿entendés? un poco fuerte no sé no me lo banco o sea sí es verdad que se queja mucho del dolor pero pero igual me cae bien este además pobre con lo del estómago como que medio que lo boludeaban y al final era cierto tenía un gusano en el estómago el pobre tipo así que de verdad igual también me decía pensar un poco en como no sé si recuerdan la escena de Fleabag donde hay una señora que le habla a Fleabag sobre el dolor y como las mujeres como que nacen con el dolor y los varones se tienen que inventar un dolor y en ese sentido sí me hacía acordar un poco como la Colometa la pasa re mal toda la novela y nunca la escuchamos así quejarse al punto de que está todos los días tipo me doy la rodilla exacto sí eso es verdad eso es completamente verdad bueno y después de Kimet la Colometa spoiler se casa con otro y acá hay un punto muy interesante de la novela que es que el marido en realidad nunca se sabe si muere si desaparece si se va a otro país porque la realidad es que con la guerra no es que hay un huerbo que llorar o que entrar tal cual entonces este es uno de los puntos más interesantes porque ella se vuelve a casar pero tiene siempre como la incertidumbre de qué pasó con Kimet y si seguirá vivo y si un día va a volver entonces empieza a tener como todas estas pesadillas horribles donde Kimet vuelve y como que la recrimina por qué te casaste con otro por qué no me esperaste y parece que en realidad esto ocurría varias veces como gente que se casaba con otra persona y después de repente reaparecía el primer marido claro porque más que nada uno recibía la noticia bueno tu marido tu familiar murió en el campo de batalla o se lo dio por muerto claro no encontramos su cuerpo acá tenés recuperamos un reloj recuperamos tal pertenencia y no había pruebas o sea no había entierro no había información entonces eran cosas que realmente podían pasar no es que eran cuentos como esto de las cuestiones de la primera vez que recorrían el pueblo eran casos reales sí y de hecho me hice acordar a los surcos del azar de Paco Roca que cuenta la historia de alguien que estuvo en la guerra civil española y luego él tenía una esposa pero nunca vuelve con ella no y por decisión propia se fue y la esposa como que ni sabía tal cual la esposa no sabía si estaba vivo o muerto y él no puede volver a España por una cuestión de que lo encarcelarían si vuelve pero tampoco manda una carta o sea es más que nada una decisión propia pero también se ve esto de como bueno fuera de España tampoco había información de qué pasaba por ejemplo en los campos de trabajo forzado y demás no se sabía como le pasó de hecho a la pareja real de Rodríguez y también este tema de las pesadillas es sumamente interesante porque la realidad es que nunca se termina de desambiguar si ella en realidad tiene esas pesadillas porque tiene miedo de que vuelva a Kimet o porque lo extraña y en realidad quiere que vuelva a Kimet y bueno creo que se puede leer para un lado o para el otro Brenda diría que no quiere igual claro yo lo leí como miedo o sea yo lo leí como en plan porque ella narra estas pesadillas como una especie de ataque de pánico en el sentido de que está encerrada en la casa se dice que no puede salir un poco que la gente le dice bueno tenés que salir un poco y ella como que no y lo leí así como miedo como pánico de que vuelva a Kimet y la castigue porque se casó con otra persona y el hecho de que ella sea tan pasiva como decíamos me parece que lo habilita porque no es que ella te dice no y tenía pesadillas con el Kimet y lo extraño mucho y ojalá vuelva ojalá me pase eso y me lo traigan de vuelta es como no o sea vuelven las palomas vuelve como todo lo malo del piso con el Kimet si igual yo creo que lo extraña pero porque el final de la novela es muy melancólico en ese sentido y ella tiene como todos estos recuerdos de su juventud con Kimet y creo que en cierta medida lo que extraña también es la inocencia preguerra y bueno y ahí también está el tema del trauma y del estrés postraumático que es algo que le ocurre a muchos supervivientes y que generalmente se le diagnostica a los soldados que estuvieron en la guerra pero la realidad es que cualquier persona puede tener estrés postraumático y creo que las pesadillas estas como que manifiestan todo este trauma psicológico que es atravesar una guerra exacto sí hay otro nosotras leímos muchos cómics de la guerra civil española pero hay otro cómic que está basado en unas memorias de un médico que se encontró en esta situación de guerra así como de repente porque él en realidad fue a un pueblo a trabajar y de repente estalló la guerra y fue girando de campo de batalla lo encarcelaron y demás y su familia todo este tiempo no sabe bien dónde está por mucho tiempo y tampoco él puede mandarles cartas por más de que quiere como que no llegan y demás y la familia en la novela en la que está basada el cómic manifiesta justamente esto como todos los días sin verte eran días pensando que podías estar muerto que no ibas a volver como ese dolor para un padre para una madre para una pareja es terrible también ¿Repetí el nombre del cómic? Ah, el cómic se llama un médico novato es de Sento ese es su nombre de... Y bueno y para terminar con la parte de género digamos lo último que queríamos tocar es la cuestión de la hija de la colometa que se llama Rita que es un personaje también muy divertido porque es todo lo contrario a la colometa es una chica así como muy rebelde como que no se sabe con qué va a salir la próxima y ella manifiesta en un momento no querer casarse y dice como no yo quiero recorrer el mundo como no me interesa todo esto y al final se termina casando pero cuando se casa igualmente como que es una cosa muy rebelde porque dice que nunca le va a decir al marido que lo quiere porque como que ya se siente demasiado entonces dice nunca hay que decirle a los varones además se nota que el chico es más bueno así que bueno como para terminar como que vemos un poco por ahí el atisbo de más moderna tal cual del modelo de mujer que presenta Rita sí entre Enriqueta la colometa y Rita podemos trazar como una línea que va como de un poquito a mejor como un poquito más progre bueno y acá vamos a pasar a uno de los temas centrales de la novela que son las palomas las palomas tal cual esta situación como dijimos está inspirada en la vida real de la autora que de hecho escribía en un palomar entonces es muy interesante porque el palomar mismo pero también las palomas como que se convierten en un símbolo que aparecen a lo largo de toda la novela y que puede ser leído de muchas maneras para empezar entonces leemos la cita de cuando hay un momento donde ella ya está harta completamente de las palomas dice solo oía sureos de palomas me mataba limpiando porquería de palomas toda yo olía a palomas palomas en el terrado palomas en el piso soñaba con ellas la chica de las palomas es muy interesante porque esta situación de las palomas hizo que en las traducciones la novela se traduzca directamente como por ejemplo la chica de las palomas y me parece que que la representa un poco porque durante gran parte de la novela ya también o sea estar con el Kimet también significa hacerse cargo de las palomas porque el Kimet las trae pero o sea se ocupa pero también ella se tiene que ocupar entonces es como que en un momento los hijos las palomas el Kimet es como todo un montón y de esto decíamos que tiene una simbología muy cambiante depende del momento de la novela como decía Bren al principio es Kimet el que se las trae y para él es como tengo un planazo vamos a crear palomas nos vamos a hacer ricos tal cual y está o sea como que en cierta medida está bueno porque es como un atisbo de esperanza por ahí de ellos dos para tener más plata para su futuro pero al mismo tiempo es un delirante porque se te ocurre traer palomas exacto además el Kimet tiene un trabajo bastante estable que trabaja en una mueblería como que sería más lógico que diga no sé vamos a poner nuestra propia mueblería y yo con el Sintet y los demás amigos vamos a crecer y ser la mejor mueblería del pueblo no el saco trae una pareja una pareja de palomas este claro es una pareja al principio pero luego se multiplican y se multiplican y se multiplican hasta que invaden todo son plagas huelen mal entonces ella dice eso como todo el tiempo está como pensando en las palomas porque es imposible aparte en un departamento alejarse ¿no? el sonido si además lo que a mí me sorprendió más yo detesto las palomas Sophie lo sabe nosotras estudiamos en Puan entonces como que las palomas están presentes como una imagen un poco tétrica porque no son lindas palomas imagino que estas no son esas palomas porque hay palomas decentes pero a mí lo que más me sorprendió con ese excursus disculpen es que las palomas invaden la casa porque el palomar está como una especie de terraza si no me equivoco pero se dice en todo momento que las palomas hacen del piso suyo y entran y por ejemplo a mí me quedó ahora va esta escena en la que ella llega después de trabajar y ella dejaba a los hijos solos porque los chicos se portaban súper bien y los nenes están quietitos rodeados de palomas y como que ahí ella se da cuenta por qué los nenes se portaban tan bien porque si se movían se enloquecían las palomas es terrible o sea es un animal buenísimo igual tener tipo niñeras palomas tal cual entonces es como que realmente lo que llegan a significar las palomas me parece que la sobrepasa a ella y sobrepasa la situación de la pareja claro y en relación con esto de que ella se arte de las palomas hay un momento donde ya bueno se cansa y destruye todo y dice ya están no más palomas y la realidad es que ahí la simbología también tiene que ver con esto de que Kimet la deja sola ocupándose de la casa ocupándose de los nenes y ocupándose de las palomas y un poco como no se puede descargar con Kimet y con los niños decide descargarse sobre las palomas y el palomar aquí tenemos otra cita relacionada con esto dice el Kimet no veía que lo que yo necesitaba era un poco de ayuda en vez de pasarme la vida ayudando y nadie se daba cuenta de mí y todo el mundo me pedía más como si yo no fuera una persona y ahí bueno claramente lo dice muy insumplícitamente pero digo tiene mucho que ver también con el rol de género y con cómo se espera por ahí que la mujer haga muchas más tareas de la casa que el varón que está bien que él se iba a trabajar y todo eso pero dice como que los fines de semana ni siquiera estaban en la casa tal cual porque se iba con los amigos o porque se iba al partido entonces tampoco digamos encajarle a alguien esa responsabilidad y después nunca aparecer ¿no? si bien uno puede decir sí yo soy feminista y como bueno todo eso que se yo las cosas como que siguen como adentro de nosotras por decir de una manera como que decir en una pareja quién es la que se acuerda de las fechas de los cumpleaños quién es la que no sé llama el delivery como pelotudeces que por ahí no son como o sea no en todos casos pero por ejemplo justo una mujer que era bastante grande hablaba de eso y decía yo le tengo que decir a mi marido cuándo cumple años tal persona y sí quizá nos dividimos ahora para otras cosas tipo él no sé cocina y yo también y como que nos manejamos con la limpieza que se yo pero como que ese rol de ocuparse de lo mínimo básico como que lo seguía haciendo ella y se quejaba un montón a mí esta cita me parece muy interesante porque es uno de los momentos en los que ella realmente explicita qué es lo que le pasa y me parece que habla por toda una generación de ese momento el hecho de tener que hacerse cargo y como que nadie se dé cuenta de cuánto esfuerzo lleva y de que por más que ella no sea la que en este momento por ahí está trabajando porque en este momento es el Quimet porque el Quimet todavía está igual se tiene que hacer cargo de un montón de otras cosas y tiene esta responsabilidad que le dejó el Quimet y que quizás nunca le preguntó ¿te querés hacer cargo de esto por ejemplo? Sí, también ella trabajaba antes en una panadería y es como que se da por sentado que si se casa no puede trabajar es como anulado y de hecho el Quimet le hacía cenas de celos por los clientes que iban a la panadería y dijo dale placo está trabajando se está yendo de fiesta tal cual entonces bueno obviamente que ella descarga su resentimiento contra un marido ausente en este momento cuando se harta es muy explícito porque comienza por batir los huevos desde las palomas como que no es que solo las libera y como bueno chau es como que comienza desde con bronca como cada vez que ellas se empollaban y yo esperaba que crezca el pollito y lo batía como es tremendo esto me parece que replica lo que va a ocurrir luego que es cuando se plantea matarse y matar a los hijos porque realmente no tenían nada para comer se estaban muriendo y como que digamos ya no ve otra alternativa que suicidarse y también matar a los niños porque no iba a poder recuperarse de ellos y un poco bueno esto de las palomas y de agitarle los polluelos como que anticipa esta situación y es como una de las escenas más fuertes cuando ella va a pedir el veneno y finalmente bueno su siguiente marido Anthony la salva porque en vez de veneno le da comida pero también me hizo acordar a una escena de otro cómic que es Mouse de Art Spiegelman que hay un momento donde uno de los personajes dice que no va a ir a los campos de concentración y tampoco va a ir los hijos y entonces mata no solo a sus hijos sino también como a unos sobrinos que la habían dejado para que cuide y entonces bueno ahí es como una escena súper fuerte de también o sea como la supervivencia propia pero como que uno está pensando siempre también en el que tiene a cargo y que esto de que prefieran la muerte a no sé darle a los chicos a otra persona en este caso tal cual las condiciones de guerra se reflejan en las personas obviamente de maneras diferentes y me parece que en el caso de la guerra civil española la dictadura que vino después hizo como que las personas manifiesten este sentimiento de bueno ¿cuándo va a terminar esto? como no se termina más o sea la situación del país la escasez económica el hambre la falta de trabajo era como una situación que no se terminaba y de hecho perduró muchísimo tiempo sí que es algo que ocurre siempre en la posguerra pero por ahí en el contexto este de España también estaba todo el tema político entonces como esta cuestión de la sospecha del vecino y de si estaba el mando de izquierdas entonces no lo contratamos y todas estas cosas como que agravaron mucho más la situación exacto sí bueno y por otro lado esto que decíamos entonces las palomas están atrapadas al igual que ella porque ella está atrapada en este contexto de guerra está atrapada en el departamento está atrapada en los roles de género entonces digamos la misma sensación que debían tener las palomas debía tener la colometa y lo que notábamos con Bren es que muchas veces aparecen las palomas e inmediatamente aparece un recuerdo entonces es como bueno veo las palomas me enojo con las palomas las odio y al mismo tiempo recuerdo otro momento que generalmente tiene que ver con ella andando en moto y con ellos y con ellos que iban hasta el mar que en Barcelona digamos está muy cerquita al mar y es algo bastante presente que tienen los barcelonenses ¿cómo se dice? barcelonenses ¿no? ¿a qué nos confirman que sí? y sí o sea hay como una contraposición ¿no? como de encierro y libertad y que toda esa libertad solo estuvo presente en realidad cuando estaba el Quimet ¿no? porque la moto la manejaba el Quimet o sea no es que se fue y dejó la moto pero no es que la colometa salía para hacer en moto entonces como que bueno esa contraposición me imagino que es muy dolorosa porque el hecho como vos decías al principio de no poder recuperar ese tiempo perdido es muy triste sí ella recuerda sobre todo el azul ¿no? el azul del mar el azul del cielo y luego algo que es interesante se menciona mucho los ojos de Mateu que es uno de los amigos de Quimet que tiene ojos azules y vemos que hay como un momento donde Quimet ya no está y como que Mateu parece ser como alguien que la reconforta y pareciera que va a pasar algo y no espoileamos pero bueno tiene los ojos azules entonces creo que también como esa idea de bueno quizás la libertad como que está por este lado tal cual y hay una cita al respecto de esto que charlábamos del mar dice miraba las olas que venían y se iban siempre igual siempre igual todas con ganas de llegar y con ganas de volverse a ir sentada de cara al mar a veces gris a veces verde y casi siempre azul aquel cielo de agua que se movía y vivía de agua que hablaba me quitaba los pensamientos y me dejaba vacía entonces bueno es muy interesante porque el mar le permite a ella sacarse todas esas cosas horribles de la cabeza ya sea los recuerdos de la paloma o los recuerdos de que el Kimet no vuelve y se reconfortan esa imagen de libertad y bueno y acá también la paloma aparece con otra significación que tiene que ver con la clase la clase social y acá también pensamos un poco como el feminismo interseccional que es esta corriente feminista que intenta ver no solo digamos los problemas de mujer por su condición de mujer sino como se entrecruzan con otras cosas como la condición de clase y justamente bueno la colometa como decíamos tiene muchos problemas económicos no solo por el estado de posguerra sino porque ella viene de una clase trabajadora entonces en el momento de la guerra tiene que salir a buscar distintos tipos de trabajo y llega a un punto en el que ella no tiene trabajo pero va a pedirle a sus ex patrones de donde trabajaba si la podían ayudar y le dicen que no y este es uno de los momentos como también más dramáticos de la novela porque en realidad no le dicen que no porque no puedan ayudarla sino porque como el marido había estado en el bando republicano no querían como quedar pegados a toda esta situación política que después los culparan también a ellos y bueno la verdad que ahí te dan ganas de matarlos tal cual que de hecho quien la termina ayudando y la termina rescatando como decíamos antes es alguien que está en el mismo plano que ellos o sea si bien el Antoni como es un comerciante tiene una situación económica más estable que ella también es un trabajador entonces nunca le pregunta por ejemplo y tu marido que onda o sea como que ese miedo se da por sentado y como se comparte en esa nueva pareja bueno y como decíamos la paloma tiene que ver con la significación de la condición de clase justamente porque dentro del palomar hay como muchas variedades de tipos de palomas entonces cuando lo lean presten atención que van a ver que hay como distintos tipos físicos de paloma y a su vez eso se corresponde con el comportamiento entonces hay unas como más altaneras o que ocupan más espacio que como me tratan a las otras y esto tiene su contraparte en la realidad de Barcelona tal cual bueno y finalmente como decías el momento en el que ella se deshace de las palomas nos parece que marca un poco el punto de cambio para el personaje y que tiene que ver mucho con su identidad porque coincide cuando ella después va a hacer bueno un cambio en su vida porque encuentra otra persona y deja atrás todo este pasado que bueno si bien después vuelve a partir de pesadillas está como en el pasado justamente entonces una vez que ella las destruye continúa como el pasaje ya hacia la adultez hacia un montón de situaciones que implican otra madurez ¿no? otro tipo de madurez entonces ella cuando se casa con el Antoni al mismo tiempo se convierte en Natalia y deja de ser Colometa porque Colometa era el apodo que le otorga el Quimet entonces podemos pensar nosotros pensamos un poco en esto en que se desdobla como en dos dos Natalias dos protagonistas distintas antes con el Quimet la Colometa y luego después de él después de que él ya no vuelva es Natalia y también porque digamos cuando se casa con el Antoni como que empieza a ser como el estereotipo de señora de casa ¿no? como que tiene empleadas y las empleadas le dicen a ella la señora Natalia entonces deja de ser esta chica así la Colometa como algo gracioso y pasa a ser como una persona entre comillas seria que tiene que como que guiar en cierto punto ¿no? a esta gente y bueno también algo que veíamos es que al comienzo como dijo Bren ella como le decían ella se veía a sí misma como la chica de las palomas y sin embargo al final hay como todo un pasaje donde ella está en el parque y le empieza a hablar a la gente de que tenía un palomar y de todas estas cosas que había vivido y le empiezan a decir la señora de las palomas entonces ahí vemos también el cambio entre su juventud y su adultez donde tal vez al principio como algo forzado era la chica de las palomas porque el Kimet le encajó un palomar pero al final es como ella dice como bueno yo quiero contar mi historia y termina siendo la señora de las palomas tal cual y esto nos lleva un poco a pensar en las diferencias entre el Kimet y el Antoni porque también como que manifiestan esta misma diferencia en la identidad de ella porque el Kimet como decíamos era esta persona como muy estridente como todo era nuevo todo era libertad la moto como muy dinámico y el Antoni es un hombre más grande entonces bueno también es como más tranquilo o sea él tiene su negocio se lleva bien con los chicos y la quiere a ella sí de hecho es digamos la figura paterna de los chicos porque crecen más con Antoni que con Kimet tal cual y un dato no menor es que está castrado y él se lo dice a la colometa antes de casarse como yo no puedo donar hijos y vos ya tenés tus hijos entonces como que no sería un inconveniente en ese sentido pero claramente vemos ahí también simbólicamente el contraste entre Kimet que es como esta figura de la virilidad y como ella todo el temor que tenía a estar con él por primera vez y luego con Antoni que es como esta cosa más pacífica tal cual sí a mí también lo que me parece importante es que el Antoni también le da a los chicos un hogar y educación y que eso ella me parece que se lo agradece mucho porque un matrimonio así como que yo me acuerdo la primera vez que lo leí tranquilamente uno podría pensar bueno ella se casa con el Antoni por conveniencia porque necesita comida básicamente pero después lo termina queriendo y el Antoni es un buen hombre que también la quiere mucho a ella y a los chicos y encuentra a su familia en la familia de Natalia entonces es un movimiento muy importante para los dos finalizar lo que queríamos comentar es esto de que bueno ella lo escribe en Ginebra este texto y es muy interesante porque el texto está muy impregnado de lo que es Cataluña de lo que es Barcelona no solo digamos desde el lenguaje como vemos en palabras como el sintet o el mateu pero sino también desde los lugares la plaza de Leamante justamente es uno de los lugares centrales y esto de que ella pueda rememorar tan claramente o hacernos a nosotros por lo menos creer que es tan claramente que está ahí que está en Barcelona exacto mismo también con lo que decíamos de las imágenes del mar y estas como porque Barcelona tiene un poco esta cosa de que a diferencia de Madrid que es como la gran ciudad Barcelona también es una gran ciudad pero es como más pueblo es todo como más casero entonces como esta cuestión también de los discursos que recorrían como rumores y historias y demás que ella las pueda traer a colación estaba buenísimo también y también por otra parte algo que mencionamos al comienzo de que bueno durante el franquismo están proscritas los dialectos entonces todo lo que era el gallego el vasco el catalán se deja de hablar o se hablaba solo dentro de las familias tal cual y bueno también digamos hay como una doble tensión porque ella está en Ginebra pero al mismo tiempo estaba escribiendo lengua catalana y como estar en Cataluña de por sí ya presentaba esta tensión de hecho hay una novela muy buena que se llama El amante bilingüe de Juan Marce que retrata como esta medio esquizofrenia mental que tenía la gente por no poder hablar su lengua que mucha gente digamos era la lengua cotidiana el catalán no era solamente el español sí porque a los chicos por ejemplo en la escuela les enseñaban castellano porque estaba prohibido obviamente el catalán pero en las familias como que hablaban catalán y tenían que ocultarlo entonces como o directamente no se los enseñaban y hay como toda una generación de gente que no sabía hablar el idioma de su familia hay que tener en cuenta también que Juan Marce no es Merced Rodorea hubo muchas confusiones bueno y para finalizar queríamos abrir hilo en el momento de abrir hilo se nos ocurrieron distintas cuestiones para discutir en primer lugar queríamos traer un poco a colación esto de la comparación con Laurie Moore y con Virginia Woolf ya mencionamos a Virginia como influencia de Rodorea pero pensábamos en Laurie también por esta mezcla entre un poco lo lúdico por momentos como leíamos la cita y nos reíamos acá de la historia esta de la primera vez pero también momentos terribles que se manifiesta muy cruda la tristeza a vos que te pareció eso sí tal cual a mí lo de las palomas por ejemplo es algo que me causa mucha gracia pero al mismo tiempo cuando lo estás leyendo te pone muy mal te pone muy nerviosa y creo que lo maneja muy bien porque no es el registro melodramático de nos reímos todos y de repente una piña al estómago tal cual sino es algo que simultáneamente es todo el tiempo como divertido pero te das cuenta de que hay algo muy triste por detrás y me parece que en ese sentido es como que refleja también el contexto y la situación que se vivía exacto y en cuanto a Virginia bueno mencionamos ya esta cuestión de la novela psicológica y también la presencia de las cuestiones de género pero también tenemos muy presente esto de de la narradora de este correr de la conciencia de que todo todo lo que sucede en la novela se nos presente a partir de Natalia de sus pensamientos pero con la diferencia de esta protagonista tan pasiva tan estoica como decíamos ¿no? bueno y aquí de nuevo traemos a colación para que nos digan ustedes si son Tim Anthony o Tim Kimet acá ya sabemos quién es quién nosotras siempre vamos a decirles como bueno les recomendamos leer esta novela pero bueno tranquilamente pueden escuchar sin haberla leído en este caso estamos obligando a que la lean y que nos digan si son Tim Anthony o Tim Kimet yo soy Tim Anthony yo soy Tim Kimet pero en realidad soy Tim Antiquimet o sea Anthony me da igual solo soy Antiquimet y después otra cosa que queríamos mencionar que es que ella escribe muchos relatos y uno de los relatos más importantes es este Mi Cristina como mencionábamos en la colección Mi Cristina y otros relatos que justamente retrata la porción de su vida del exilio o sea no la retrata porque no es un relato biográfico pero me parece que está muy presente y por ahí en la parte en la Plaza del Diamante como que estaba más la memoria de la guerra y lo que ella ella se imagina que podría haber pasado si se quedaba por ahí en cambio Mi Cristina es como mucho más bueno yo me fui y tengo que volver y como esa sensación de sentirse extranjera cuando se va y cuando vuelve porque cuando vuelve ella es un país totalmente distinto exacto y todas las experiencias del exilio que también compartió con muchos artistas de su época muchos escritores o mismo cuando hablábamos en el episodio de Crista situaciones que se fueron viviendo en Europa y que se fueron repitiendo y que repiten estos mismos sentimientos de exclusión y ahora queríamos abrir un debate también en los comentarios un poco más serio que el de Kimet pero queríamos preguntar si creen que es una novela feminista porque estamos pensando también en esta cuestión de ella diciendo que no es feminista entonces se puede categorizar la novela como una novela feminista incluso aunque la autora no lo sea o que no se sienta así y si la consideramos una novela feminista ¿por qué? ¿o por qué no? exacto nosotros vemos que la colometa sigue en muchos aspectos estereotipos de género pero también al narrar estas experiencias subierte el género bélico y muestra las dificultades de las mujeres en este contexto entonces como dar cuenta de ese dolor dar cuenta de todas esas dificultades es un gesto ¿no? entonces estábamos ahí como un poco conflictuadas nosotras y queríamos saber qué pensaban ustedes y también hay una película que no la llegamos a ver pero al parecer está la adaptación cinematográfica y como no la llegamos a ver decidimos que íbamos a castear nuestro propio nuestro propio reparto para la película si se hiciera una ahora en la actualidad y queremos poner a la Rosalía como la colometa nosotros manejamos un presupuesto muy humilde para esta película y luego básicamente robamos al cast de Merlí queremos que Marcos Franz que hacía de Gerald fuera el Kimet y a Merlí de Merlí como el Antoni Merlí como el Antoni es tremendo porque te imaginas a la Rosalía y el actor de Merlí es muy fuerte la imagen bueno también queríamos ubicar al Berbaro que lo amamos como el Sintet y al Paul como Mateo porque tiene esos ojos azules que te ensueño literalmente y a la mamá de Merlí que también la amamos como la señora Enriqueta porque es lo más la mamá de Merlí y Tania que es preciosa tiene que ser Griselda porque es la amiga miliciana tal cual porque ella es como feminist woman tipo la amamos a Tania así que bueno la peli original tiene su cast de actores catalanes nosotras también elegimos actores catalanes así que nos mantenemos ¿no? pero son como nuevos así que así si hay una productora claro esa es nuestra sugerencia ustedes manejan el presupuesto bueno hemos llegado al fin gracias a todos por escucharnos y nos veremos la próxima y nos vemos